Yo soy Andaluz y por mucho que viaje yo, digamos que mi referencia es esta, digamos que nunca se me puede quitar, porque si no, si me quito de ser lo que soy, pues vamos que sería una cosa falsa, entonces es mi raíz y hay que llevarla, siempre, en este caso yo bailando.